Buenos días. En primer lugar, como mis compañeros de mesa, me gustaría agradecer a Mai, a Animacor, a Sanditel, a la Diputación de Córdoba por haber contado conmigo para esta charla. Y también me gustaría felicitar a mis dos compañeros de mesa por sus más que interesantes presentaciones. En este caso, se ha contado conmigo como representante de las productoras, como vosotros, que tenemos una cierta presencia internacional. Vamos a mercados, estamos en contacto permanente con el mercado para daros nuestro punto de vista acerca de las nuevas tecnologías. Nuestro punto de vista sobre las nuevas tecnologías es ahora mismo muy, muy incierto. Por eso no voy a hablar mucho del tema, pero sí que me voy a centrar mucho en hablar sobre producto. Y sobre los, en mi opinión, los que muchas veces la gente que nos dedicamos a la animación olvidamos a la hora de pensar en un determinado contenido, que son nada más y nada menos que los niños y las niñas. Porque entendiendo qué piensan, cómo actúan, cuáles son sus inquietudes, vamos a entender qué tipo de producto podemos ofrecerles para que les interese. Bueno, empezaré hablando un poco de qué hacemos en Motion Pictures. Motion Pictures, para los que no nos conozcáis, es una productora, distribuidora que lleva más de 30 años en el sector aquí en España. Empezó con la distribución de cine, trajo los derechos a España de catálogos como puede ser el de George Lucas, con Star Wars, el de Coppola, con Apocalypse Now, esa serie de títulos. Durante este año ha sido capaz de crear un muy amplio catálogo, con más de 3.000 películas, 600 documentales, tenemos 3.000 medias horas de animación, tenemos series, tenemos telefilms. Y desde 2001 decidimos dar un paso más y empezar con la producción, en ese caso, de contenidos de animación. ¿Cuál es la situación de la animación en este momento en nuestro país? Muchos lo sabréis. No quiero empezar siendo pesimista, lo voy a ser, después voy a acabar con un poco de optimismo. Ahora mismo nos encontramos en que en nuestro país producir animación es complejo. ¿Por qué? Es complejo porque, para empezar, no existe un soporte gubernamental claro. Hay pocas ayudas. Las que hay tienden a desaparecer y cada vez está haciendo desaparecer desarrollo. En nuestro caso, en Cataluña, tenemos ICIC, que también está haciendo desaparecer ayudas de desarrollo. Pero el mayor problema es, como dijo anteriormente Antonio Zureras, que no tenemos glamour. ¿Y qué pasa con no tener glamour? Pues que no interesa una actividad como la animación con un gran potencial internacional en favor del cine, en ese caso. Y las televisiones que son las que deberían soportarnos, las que deberían apoyarnos, pues tienden a ignorarnos. Entonces, se aprobó una ley, como muchos sabréis, el año pasado. Era la ley 55-2007, la nueva ley del cine y del audiovisual, en la que decía que las televisiones tenían que invertir... Bueno, que se establecían las bases para que hubiera convenio con Televisión Española para producir contenidos de animación. De momento, la cosa sigue igual. Entonces, vivimos en un mundo multimedia. Se puede acceder a cualquier tipo de información en general y a cualquier tipo de contenido en particular desde cualquier soporte. Y, por otro lado, nos encontramos con que no tenemos... que los precios de las televisiones están bajando en caso de existir. Hay una gran fragmentación del mercado. Las audiencias están bajando debido a ello, debido también a nuevos hábitos de consumo, como decía anteriormente Pablo, viendo Internet. Pero, por otro lado, tenemos un contenido, que es la animación, que es global. ¿Qué quiere decir que es global? Pues quiere decir que puede ser entendida, como no pasa con el cine o con muchos documentales, puede ser entendida igualmente por un niño de China, por un niño de Sudáfrica, por un niño de Sudáfrica, por un niño americano o por un niño andaluz. Da igual. La Tierra actualmente es plana y nuestros contenidos pueden ir a cualquier parte del mundo y no necesariamente tienen que pasar por las teles o los canales de televisión de España. Es difícil, sí, pero se puede conseguir. ¿Cómo? Con un buen producto. Como decía, las posibilidades de un contenido de animación son muy, muy grandes. Tenemos que, aparte de la televisión, podemos obtener juegos interactivos, se pueden hacer películas con personajes, todo tipo de promociones, parques temáticos, publishing, juguetes, licencias. Y para llegar a conseguir esto, el producto es fundamental. Entonces, voy a hablar primero unas pinceladas de a quién nos vamos a dirigir. 350.000 niños entre 4 y 12 años ven la televisión cada día. En las mañanas de fin de semana y en la noche de los laborales se encuentran los picos de mayor consumo infantil. Más del 60% de los niños están acompañados entre las 6 y las 22 horas de lunes a viernes. Y la presencia de los padres determina la programación que ven los niños. Por otro lado, vamos a tener en cuenta también que los niños van a ver esos contenidos en canales de televisión. Y también tenemos que definir no solo a qué niños vamos a dirigirlos, sino a qué canales vamos a dirigirlos. Nos encontramos con que están las televisiones en abierto. Pensar en televisiones estratégicamente a la hora de pensar un contenido es básico porque ahora mismo, a nivel, para nosotras las productoras, aunque estemos hablando de nuevas tecnologías, que no les podemos dar la espalda, pero tampoco tenemos que pensar exclusivamente en ellas. Las televisiones ahora mismo son la principal vía de ingresos de las productoras. Estuvimos en MIPCOM hace un mes, más o menos, y las productoras se siguen reuniendo con televisiones. Se siguen reuniendo con distribuidores de home video menos, crisis, hay crisis, home video baja. Las televisiones ahora mismo son para la explotación la mejor alternativa y además son las que te garantizan la exposición para conseguir hacer marca con tu producto y a conseguir explotar tu producto en todo tipo de formatos, desde licencias, merchandising, publishing, etc. Además, a nivel de financiación, las únicas opciones ahora mismo son coproducción con televisiones, coproducción con otros coproductores o preventas. En base a eso tenemos que tener muy claro qué tipo de producto vamos a diseñar y a quién nos vamos a dirigir con anterioridad. Porque abrir una puerta significa, en la mayoría de los casos, cerrar otra.